hola hola cómo están gracias por estar conmigo una vez más hoy les comparto la limpieza de el baño y una cocina esto es una limpieza que hacemos de vez en cuando espero que le guste este vídeo agarre tips y entonces empezamos así es como está esta estufa la vez pasada que fui le dije al señor que si no me llamaba más a menudo la limpieza le iba a costar mucho más porque habíamos hecho negocio que me iba a llamar una vez al mes y me estaba llamando de vez en cuando imagínense cómo iba a estar ese baño y la cocina de hecho el vídeo yo ya lo tengo en el canal cuando subí el vídeo de la cuando subir la limpieza de esta cocina bien sucia para limpiar la estufa utilizó estas bombas de jabón de la máquina del dishwasher ya saben ustedes que me gusta mucho porque saca toda la grasa con un trapo húmedo paso la estufa y dejó remojando ahora me fui al baño y aquí le enseño cómo tiene de pelitos el baño el piso está mojado después lo vamos es a limpiar primero lo que voy a hacer es a poner el líquido para que actúe en la tina en este caso estoy utilizando el clorox el clorox clean up funciona muy bien para limpiar este baño recuerde cuando usted ponga los líquidos nunca se quede en esa área porque es muy fuerte trabajar con el clorox especialmente con el clorox todos esos químicos fuertes entonces yo puse bastante bastante es bastante y me fui es a trabajar en la estufa pero mientras tanto dejó poniendo también aquí en el lavamanos el espejo tenía mucha crema dental solamente para limpiar el espejo utilizamos un poquito de agua caliente del chorro y listo aquí en el inodoro si puedo poner clorox así es que voy a poner si ya sé en los pelitos del perro que tenemos que quitar antes de limpiar eso lo vamos a hacer dejamos actuando el clorox y ya venimos aquí a la cocina hoy estamos trabajando en un equipo de tres personas dos personas estamos haciendo la cocina mire ya era incluso tarde ya era las 3 y 37 dos personas estamos haciendo la cocina y otra persona está pasando o sacudiendo si había bastante polvo ya que aquí hay un perrito entonces bota bastante su pelito igualito con un trapo con jabón buenísimo el jabón cascade el de lavavajillas para sacar la grasa para no llenarnos de tanto lo que es tanto químico nosotras también para cuidar nuestra salud y así fui jabonando todo desde arriba para abajo sacando todo 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 para que quede bien limpiecito no hay necesidad de utilizar esponjas si es que si es que o sea si es que no es necesario yo no utilizo esponjas siempre utilizo los trapos de microfibra ahora con esta fibra de la s o s voy pasando para estar segura que sacó toda la grasa aunque si hace un buen trabajo este líquido este jabón quiero estar al 100% segura que sacó toda la grasa esas fibras de acero inoxidable no rayan tranquila usted utilice lo con este usted utilice lo sabiendo que no va a rayar pero eso es eso sí como siempre yo le he dicho haga la prueba en una parte pequeña para que usted mire cómo funciona cuánto cómo debe hacer su fuerza y todo eso ahora voy retirando todo el jabón igualito siempre desde arriba para abajo recordemos que estos quemadores son fijos entonces no puedo sacar pero si puedo limpiar bien a profundidad de esta manera siempre yo me aseguro que quede bien limpio por todas estas partes lavando el trapo siempre siempre hay que sacar todo el jabón para que no quede opaco muchas veces me dicen a mí me quedo paco a mí no me queda bien es porque no sacamos todo el jabón yo ya lo he hecho prueba entonces sé que es por eso por eso nos quedó para con los que de empañado como una nube ahora para para pasarle y darle un poquito de brillo a mí me gusta utilizar vinagre ahí en esta botella tengo un poquito de vinagre y agua entonces mezclo y eso es para secar todo el acero inoxidable aquí tengo también una camiseta de algodón que me gusta mucho trabajar con ellas para que no quede la pelusa por esta parte de acá arriba también ya le pasé con el vinagre cuando usted utilice vinagre tenga mucho cuidado de no tocar las encimeras porque el vinagre puede manchar le va a dejar esas marquitas blancas entonces siempre con cuidado mire este es el resultado final como me quedó la estufa al último como le dije pasé con un poquito de vinagre cuando tengo personas nuevas que están trabajando a mí sí me da un poquito de miedo de que la forma que ellas utilicen porque no vayan a hacer caer algo en las encimeras y se vayan a manchar aquí dándole el toquecito final luego vamos al fregadero aunque aquí no se logre apreciar tanto el fregadero si está grasoso estoy utilizando pinstaff que me ha gustado mucho en los fregadores fregaderos especialmente deja súper brillantes y con un trapito mire voy pasando haciendo fuerza igualito la llave de agua por todas esas esquinitas por todas esas partes donde vemos que hay el cochambre qué diferencia es cuando nos llaman más más pronto y no dejan acumular la suciedad porque incluso se puede trabajar muy bien así como que el tiempo a uno le da más tiempo para hacer más cositas no nos olvidemos el extractor también porque ahí olía súper súper feo entonces lo que hice es echarle un poquito de vinagre para tratar de eliminar un poco ese olor y ya que no sé si el señor no sabe cómo se utiliza eso o simplemente no aplasta el botón para que se vaya a la comida que aunque queda ahí pero si tenía un olorcito bastante fuerte pero para eso estamos nosotras listo ahora nos venimos aquí al baño esta esponja que me encanta es de la tienda del dólar como siempre les he dicho aún algunas les gustará a otras no a mí me encanta un poquito de barkeepers y voy pasando recuerde para conseguir todos los líquidos jabones esponjas cepillos y todos los líquidos que yo utilizo en mis limpiezas el link está en la descripción le invito a chequear la cajita y de descripción que ahí está todo lo que yo ocupo el cepillo es de la tienda de el dólar allí le estaba enseñando como el espejo está bastante sucio al último secamos aquí con poquito de alcohol y queda impecable ahora sí al lavar el clorox que puse nunca voy a mezclar líquidos con líquidos un poquito más de barkeepers y voy pasando siempre con fuerza enfocándome especialmente donde está más sucio más barkeepers parece que estuviera utilizando mucho pero es necesario mire cómo va quitando toda esa suciedad ya se aflojó y como está esta tina necesita que le haga un poquito de fuerza le puse la esponja verde pero para las llaves solamente la esponja café porque porque así estoy segura que no estoy rayando ahora sí voy a lavar la tina no sé si ustedes les ha tocado las tinas que a veces la parte de abajo está hecho negra negra sucia así como aquí mire entonces necesitamos una esponja de melamina barkeepers lo suficiente a mí me gusta poner bastante y con mi pie voy fregando y no venga que el zapato tiene gérmenes que no sé que no sé cuánto así a mí me funciona así es como yo trabajo y así no me canso tanto mi mano de tallar porque cuando ahí está negro estar agachada de rodillas y fregando con la mano si se cansa ahora con agua calienta del chorro voy lavando estando segura que todo el polvo todo todo el polvo va saliendo después de haber lavado pongo es mitad agua mitad alcohol en las paredes en las llaves de agua y también un poquito en el trapo y voy pasando este trapeador es de la tienda del dólar el palo extendible es de la tienda de hondipo con la toalla me voy asegurando que estoy secando todo me gusta secar todo porque siento que el trabajo se ve muchísimo mejor más presentable qué tal cuéntenos allí en los comentarios o déjenos una carita feliz para saber si le gustó cómo quedó este baño de limpiecito blanquito e impecable de una forma fácil y rápida y mire cómo quedan esas paredes empleando ese método de el alcohol así me gusta a mí trabajar siempre poniendo una toalla en el trapeador porque así estoy segura que llegó todo lo alto cuando los baños son bastante altos a veces no alcanzamos recuerde que estoy muy activa en mis otras redes sociales facebook instagram y tick tock allí me encuentra como sandy elizabeth bye bye